Spark nació como la realización de los conceptos Beat Tracks y Groove lanzados durante el Salón de Nueva York en el 2007. Estos tres vehículos fueron puestos a votación pública por la firma norteamericana para decidir la estampa del nuevo mini auto global de General Motors. El vencedor del concurso de popularidad fue el Chevy Beat Concept, del que se sacó el diseño casi intacto para el nuevo Chevrolet Spark, la tercera generación de la plataforma Matisse de Daewoo, modelo que se comercializó en México por medio de Pontiac. El diseño es innovador, una reinterpretación en miniatura de las líneas y ángulos de la nueva identidad de Chevrolet, mismas que se presentan en Cruise Malibu y Captiva. La estética es en sí divertida, las dimensiones reducidas fueron aprovechadas para darle trazos bien definidos, las ópticas delanteras sobredimensionadas son uno de los detalles más vistosos en el exterior. La parte trasera resalta por un medallón de buenas dimensiones montado sobre la quinta puerta, cuenta con un limpiador trasero y las calaveras independientes presentan un diseño circular muy fresco. El interior de Spark presenta una consola central que lo hacen diferente a sus competidores, un diseño atractivo que brinda comodidad y convivencia para quien lo maneja, el toque de diferencia lo da la consola sobre la columna de dirección que monta el velocímetro y la pantalla del tacómetro digital es un detalle que podrá generar controversia. Los acabados son los propios de un modelo dentro de este rango de precio, aunque lo que es una realidad es que el diseño del conjunto interior supera las expectativas de su segmento. Los asientos están forrados en tela y tiene ajuste manual. La banca trasera es ideal para transportar a dos personas adultas, puesto que en realidad el espacio es mínimo. El equipo de sonido AM-FM cuenta con un reproductor de CD y lector MP3. Asimismo monta una entrada auxiliar de audio y un puerto mini USB. El motor es de 4 cilindros con apenas 1.2 litros de desplazamiento. Cuenta con doble árbol de levas a la cabeza y 16 válvulas. Genera 81 caballos de fuerza y 80 libras-pie de torque. Esta mecánica está ligada a una caja de cambios manual de 5 velocidades que transmite la fuerza al eje delantero. En condiciones de manejo citadino constatamos que se trata de un auto que cumple con el objetivo. Manejo relajado sin grandes pretensiones, la caja brinda la posibilidad de jugar con las vueltas del motor para ahorrar combustible, pero en realidad no se trata de un auto dinámico ni mucho menos. En la carretera notamos cierto esfuerzo de más en el pequeño motor. No hay que esperar un alto desempeño de Spark, sino un ahorro de combustible considerable. Con un manejo relajado y sin esforzar el motor de más, se puede obtener unos muy buenos 17 kilómetros por litro, tomando en cuenta que es difícil superar los 140 kilómetros por hora en este auto. La potencia se puede ver comprometida en situaciones de rebase, pero hay que recordar que este no es un vehículo de alto desempeño.